¿Trabajar te provoca dolor? Tal vez el motivo no sea el que crees. Puede que pienses que el dolor durante el trabajo es causado por tu postura al sentarte en la altura del escritorio o el tipo de ratón que usas. En ese caso, no estás solo, eres uno de los muchos que solo conocen la mitad de la historia. Durante décadas, las autoridades han afirmado que el dolor músculo esquelético es causado por lesión y daño en los tejidos. En consecuencia, puede que te hayan dicho que para proteger tu cuerpo de una lesión debes sentarte o estar de pie en una forma específica o cargar pesos con la mínima tensión en tus tejidos. Sin embargo, la mayoría de las condiciones de dolor relacionadas con el trabajo no son causadas por ningún tipo de lesión. Sucede que las ayudas ergonómicas, las posturas al sentarse y los escritorios de pie no previeren la aparición de dolor relacionado con el trabajo. Pero no te preocupes, hay varias medidas que puedes implementar para manejar tu dolor en el trabajo. En particular, puedes moverte a lo largo del día para evitar permanecer en una misma posición durante un periodo prolongado de tiempo. En lugar de permanecer en una misma posición, puedes intentar 1. Levantarte y caminar unos minutos cada hora. Y 2. Cambiar de posición cada media hora o si sientes alguna molestia. Ahora te mostramos otras sugerencias que pueden ayudarte a empezar. 3. Puede que te resulte útil cambiar la posición entre estar sentado y estar de pie. O cambiar tu silla por una pelota suiza para facilitar así un mayor movimiento. Y aunque puede que el dolor no desaparezca, sí que te sirva de mucha ayuda. 4. También puedes usar un recordatorio como una alarma o una ventana de aviso en tu ordenador para facilitar la realización de unos minutos de actividad física de forma regular. O 5. Proponer tirar por un vaso de agua cada hora te mantendrá hidratado y estimulará el movimiento. 6. También, si necesitas imprimir, elige una impresora alejada de tu mesa de trabajo. Además, también puedes hacer algo de ejercicio antes, durante o después del trabajo según se ajuste mejor a tu horario. Otra recomendación sería invitar a alguien de tu trabajo a salir a dar un paseo y hablar durante el descanso. Recuerda que incluso pequeñas dosis de ejercicio aeróbico o de fortalecimiento muscular pueden ayudar a reducir el dolor relacionado con el trabajo. Este vídeo ha sido producido por Prevent for Work y está basado en la propuesta de David Villuendas Lorente, ganadora en el concurso de ideas del primer congreso de Prevent for Work celebrado en Milán en 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!